¿Crees que en política el fin justifica los medios? ¿Has utilizado el término maquiavélico alguna vez y si es así, ¿sabes cómo surgió? Toca el turno a uno de los fundadores de la teoría política universal y el primero que combinó en una sola obra la creación literaria, la investigación histórica y el análisis político. Estas son las virtudes del texto conocido como El Príncipe, del autor renacentista Nicolás Maquiavelo. Nace en Florencia en 1469, dentro de una familia acomodada pero empobrecida. Participó en diversos cargos gubernamentales, incluso como canciller y jefe de un ejército que estaba conformado por mercenarios. Su obra, El Príncipe, trabaja de forma literaria cuatro temas generales. Hasta el capítulo onceavo analiza y categoriza los gobiernos o estados, la forma en que se puede acceder al trono, consolidar un gobierno y mantenerlo. Del capítulo doceavo al catorceavo, muestra su desacuerdo con los ejércitos mercenarios y habla de las obligaciones de los príncipes. A continuación, hasta el capítulo veintitrés, reflexiona sobre las decisiones importantes que deben tomar los príncipes para conservar el poder y trabajar por el bien común. Pese a las dificultades como los sacrificios de las minorías en favor de las mayorías. Finalmente dedica tres capítulos a la situación muy particular de la Italia de su tiempo. Por eso hoy hablaremos de la importancia de este texto denominado El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, para que te atrevas a leerlo. El Renacimiento es uno de los más importantes momentos de la historia universal. Con su llegada se clausura la Edad Media y se da paso al mundo moderno. Es una etapa que reúne diversos factores, desde la conquista de Constantinopla por los turcos, el invento de la imprenta, el sistema heliocéntrico de Copérnico y el descubrimiento de América. Es una etapa de grandes creaciones artísticas, pero también de movimientos culturales y revoluciones ideológicas, donde la Iglesia deja de ser el centro de atención y es el hombre el que toma el protagonismo. Maquiavelo, al ocupar importantes cargos políticos, pudo observar las características de diversos principados, las formas de gobernar y los problemas que tenían al hacerlo. Analizó los alcances de las decisiones políticas, notó cómo ciertas clases sociales iban en expansión y crecimiento y calculó la necesidad de los principados, ciertamente desorganizados en su época y que requerían centralizar más el poder para conservar la unión del Estado en beneficio de sus habitantes. Observó también que la aplicación de las reglas morales de la Iglesia nada tenía que ver con el fortalecimiento de las naciones, pero en su redacción fue cuidadoso, especialmente en la retórica, la puntualización de sus palabras y el valor literario. Cabe aclarar que en ninguna parte de su texto el príncipe hace mención de la frase «El fin justifica los medios», aunque deja entrever que el príncipe o gobernante debe sacrificar su popularidad por el bienestar de la gente, por el bien común, incluso debe sacrificar a unos cuantos o eliminarlos. Y esta es la parte que sus detractores y críticos más atacan, haciendo ver a un maquiavelo diabólico, perverso, quien, en el espíritu general de la obra, solo está tratando de plantear la importancia del beneficio mayoritario de una población. Así que, este es el turno de Nicolás Maquiavelli, a quien muchos no entendieron y le consideraron un hombre malvado y sin corazón, a quien la historia quizá no le hizo justicia, y que espera tu opinión al conocer de propia mano sus propuestas legendarias. ¿Te lo vas a perder? Te dejo la liga para que la descargues en la descripción. Si te gustó mi video, presiona me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Sígueme en Facebook y Twitter. Busca mi trayectoria en las ligas de la descripción. Semanalmente, un nuevo videoblog. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!